Hola, soy María Eugenia Arjona, responsable del departamento de Homesteading y Fotografía Inmobiliaria de Mr. Casa. ¿Qué es Homesteading? Es la técnica con la que Mr. Casa prepara las viviendas para conseguir una venta más rápida y a mejor precio. Se transforma la vivienda seguida de un buen reportaje fotográfico. ¿Cómo se transforma? Mr. Casa despeja las viviendas de muebles en seres innecesarios que dificultan ver el inmueble en sí, se arreglan pequeños desperfectos, se pinta en su caso y se decora de una forma neutra para que usa el mayor número posible de clientes. En el caso de viviendas vacías, Mr. Casa usa muebles efimerosos de cartón para que el cliente se haga una idea del espacio de la vivienda. Es importante que el cliente se lleve una buena primera impresión, pues está demostrado que en los primeros 90 segundos de una visita la persona ya ha tomado la decisión de si le gustaría comprarla. Si quiere más información estaremos encantados de ayudarle en Mr. Casa. Muchas gracias.